Bienvenidos, queridos, un día más al canal. Por fin, lunes de reseña. Ya hacía dos semanas que no hacía lunes de reseña porque ha habido un par de semanas que no han habido estrenos que me han interesado. Lo siento por los cambios de luces y tal. Estoy con luz natural y depende de los cambios de luz que hay en el exterior, así que lo siento por eso. Y vengo a hablar de un estreno. Por fin, lunes de reseña en condiciones y por fin poder hablar de una peli que he visto en el cine. Antes que nada, quiero responder un par de preguntas que se están repitiendo últimamente mucho en comentarios y quiero contestaros así generalmente para que no se vuelvan a repetir, aunque sé que seguirán repitiéndose porque estoy segura de que volverán a preguntarme. Hay mucha gente que me ha dicho que haga vídeo reacción del último trailer que ha salido, el trailer más reciente que hay de Godzilla. Ha habido un par de veces que he contestado a los comentarios, pero aunque así las sugerencias se siguen repitiendo. No quiero reaccionar a más trailers de Godzilla porque he visto ya dos. Hay dos vídeos reacciones en el canal de los primeros trailers que salieron. Y no quiero ver más porque tengo la sensación de que al final voy a ver la película y me he visto todo. Todo lo mejor ya lo he visto en trailers. Así que no quiero ver más trailers para llevarme alguna sorpresa cuando vaya a ver la película. Porque es que esta moda también que hay ahora de sacar 5.000 trailers antes de una peli tampoco lo entiendo. O sea, no entiendo qué necesidad hay de sacar 5 trailers. Ninguna necesidad. Con que saquen uno que se vea así a grandes rasgos la película, suficiente. Y después otra pregunta que también creo que es el mismo usuario, no estoy segura. Igual es más gente. Que me estáis preguntando constantemente y me estáis comentando constantemente que haga algún vídeo hablando de novedades de Call Me By Your Name. Porque ya sabéis que hace un año así este canal era muy Call Me By Your Name. Era mi obsesión. No es que no lo siga siendo. A mí Call Me By Your Name me sigue encantando y todo eso, pero evidentemente ya no estoy tan en hype porque ya ha pasado un tiempo en la película y ya lo he superado. No hago vídeos hablando de novedades de Call Me By Your Name porque aparte de la novedad de que en octubre sale Find Me, la secuela del libro escrito por Andrea Zimán, no hay novedades sobre la película. No se sabe nada. Luca Guadagnino dijo hace 5000 años que quería hacer una secuela, pero eso estaba muy difuso y no se sabe del todo si al final haga secuela o no. Por el tema de que Armie Hammer ahora dice que no le apetece hacer secuelas y que no cree que hacer una secuela sea buena idea. Que vaya a haber una segunda parte de Call Me By Your Name es algo que todavía no se ha confirmado y es algo de lo que todavía no se sabe nada. Por eso no hago un vídeo hablando de eso. Lo siento si me veis un poco congestionada, es que estoy con alergias y tengo la nariz un poco tapada y la garganta y todo. No es que me dé igual toda la gente que está suscrita a este canal porque hacía contenido de Call Me By Your Name, pero es que últimamente estamos teniendo una sequía de Timothy Chalamet y de Call Me By Your Name muy bestia. Timmy no se sabe nada más allá de que está en Budapest grabando Dune y no sabemos mucho de él. Ha estado en Cannes, ha visto a Leonardo DiCaprio, ha subido stories de Leonardo DiCaprio, súper fanboy, se ha hecho fotos con Margot Robbie, o sea que esas son todas las novedades que os puedo traer a la peli de esta semana. Hay mucha gente que estará esperando la reseña de Aladdín, creo que ha sido el segundo gran estreno de esta semana, pero yo lo siento, de verdad, Aladdín no es mi tipo de película, o sea, la película de Disney en sí no es mi película favorita de Disney, sinceramente. No es como cuando salió el live action de La Bella y la Bestia, por ejemplo, que La Bella y la Bestia es mi peli favorita de Disney, pero en este caso Aladdín me da un poco más igual, entonces voy a ir a verla seguramente miércoles o ya la semana que viene, cuando haya pasado el estreno de John Wick y todo eso. Así que como ya habrán pasado un par de semanas o así, no creo que venga al canal a hacer un lunes de reseñas de Aladdín, así que simplemente si me seguís en redes sociales, que ya os he dicho 20.000 veces que me sigáis, ahí llevo un hilo al día de todas las pelis que voy viendo en el cine y una pequeña reseñita, le pongo nota y todo eso, así que ahí podéis ver lo que voy opinando de las pelis que voy viendo. Esta semana se estrenaba, aparte de Aladdín, se estrenaba Brightburn o aquí en España se ha titulado El Hijo, la nueva peli de James Gunn, que ha pasado de hacer Guardianes de la Galaxia, el cachondeo máximo, a hacer esta película que es súper macabra. Y os voy a hablar un poquito de ella, no quiero entrar demasiado en analizar la película escena por escena, sino contaros un poco por encima para que el vídeo sea un poco ameno. Pero que ni decir tiene que si no has visto la película, planeas ir a verla próximamente y no sabes nada y no te quieres comer spoilers, este vídeo va a contener spoilers, así que te recomendaría que vuelvas a verlo cuando lo hayas visto. Y vamos a empezar. En su día, cuando salió un tráiler de Brightburn, lo vi en su día, no me acuerdo si lo vi por internet o si lo vi en el cine, pero vamos, es un tráiler que vi. Lo primero que todos hemos pensado cuando hemos visto ese tráiler ha sido en Superman, ¿no? Creo que es algo bastante obvio, porque creo que la idea central de la película parte de ahí, ¿no? O sea, la idea central de la película es qué hubiera pasado si Superman realmente no hubiera sido bueno y hubiera sido malo. No sé hasta qué cierto punto es legal hacer una película tan evidente que está basada en algo que ya existe. O sea, que es una película que está basada... No sé si está basada o qué, pero desde luego mama mucho de eso, mama mucho de que existe Superman y que la historia del origen de Superman es exactamente la misma. Básicamente la historia de Superman, solo que vivimos lo que es la niñez o la preadolescencia, o sea, en ningún momento se ve al protagonista que se llama Brandon, o sea, el niño diabólico se llama Brandon, no le debemos llegar a los 16 ni 17, o sea, es un niño. La historia es exactamente la historia de Superman. Cae un meteorito a la tierra, unos padres, o sea, un matrimonio que está desesperado por tener hijos, ella no es capaz de quedarse embarazada, cae esa nave, se encuentran con el niño y se lo quedan. El niño empieza a crecer y no es consciente hasta cierto punto de su potencial. En un momento la película descubre que tiene poderes, está dotado por, pues eso, fuerzas sobrehumanas, resistencias sobrehumanas, en fin, todo eso. Él se da cuenta de eso y aparte tenemos el elemento de la nave, que la nave, ya sabéis que esto es lo mismo, o sea, es que además se desarrolla, se desarrolla en el mismo sitio, en una granja, en un pueblo pequeño que en lugar de llamarse Smallville se llama Brightpool. O sea, de hecho, salí de ver la película con mucho mono y mucha nostalgia de ver Smallville. No sé si habréis visto Smallville, la serie esta que se hizo hace ya tiempo, es una serie un poco densa, son 10 temporadas, y trata de eso, de los primeros años, la adolescencia de Superman, de Clark Kent y tal. Y había escenas en la película que inevitablemente me han recordado mucho a algunas escenas de Smallville. O sea, escenas de, yo qué sé, el chaval metiendo el brazo en una picadora y saliendo la mano totalmente normal. No era una picadora, creo que era una hélice o algo así. Hay una escena exactamente igual en Smallville, que Clark mete la mano en una picadora y no le hace absolutamente nada, solo le rompe la ropa y poco más. Hay otra escena que se ve levitando en la habitación de una niña que le gusta, y esa escena también se ve en Smallville. Se ve a Clark levitando delante de la cama de Lana Lang. O sea, que hay escenas que es inevitable no compararlas con Smallville y no sé hasta qué punto es legal, no sé si habrán pedido permiso para hacer una historia tan basada en lo que ya conocemos. Por otro lado, estoy investigando, porque ya sabéis que hay un personaje que se llama Ultraman, que es la versión maligna de Superman y que su historia es la misma que la de Superman, solo que es malo. Estoy investigando a ver si hay alguna posibilidad de que esto esté enlazado con DC, o que esté enlazado con el nuevo universo de DC y todo eso, y he leído que no. O sea, que no sé qué pasa con esta historia, porque además el cierre de la película es muy abierto. O sea, el chico sigue vivo y todo eso. O sea, que podrían hacer más películas y en algún momento se podría enlazar con DC, pero estoy investigando y por lo visto no. He leído en algunos sitios que esta película... Bueno, no lo he leído, me lo escribió un suscriptor, porque ya dije en este canal que no iba a hacer lunes de reseñas de Hellboy, porque aquí a España ha llegado súper recortada y que estaba muy enfadada con eso, y que no quería hacer ninguna reseña de Hellboy, porque creo que la película que nos ha llegado a España no es Hellboy. Ha sido una película totalmente recortada y no merece la pena ni que vayáis a verla. Alguien que me comentó que en México ha pasado lo mismo con esta película, que la de Bryce Boone ha llegado totalmente recortada. La verdad es que no me esperaba que la película fuera a tener escenas tan gore. O sea, tiene un par de escenas muy macadras, muy gore, muy bien hechas y muy explícitas. No me esperaba eso en esta película porque la verdad es que al principio parece una película súper... Incluso familiar, diría yo. Una familia perfecta, unos padres perfectos, con su hijo perfecto, todo va bien, todo tal, hasta que las cosas se empiezan un poco a torcer ahí y esperando que empieza a irse la olla. Es un poco una mezcla de la semilla del diablo con Superman, por así decir, con los orígenes de Superman. El niño es un poco Damian Clark Kent, la verdad. Es esa mezcla que da bastante mal rollo, porque llega un punto en la película en la que el chaval se da cuenta de que básicamente está aquí para perdonarnos la vida. La nave ejerce un gran poder sobre él, la nave le dice en el idioma alienígena que se haga con el mundo. Y el niño empieza como a interiorizar eso, interiorizarlo, interiorizarlo, y llega a un punto en el que realmente se cree que está aquí gobernarnos a todos o para destruirlo todo. No sé exactamente el qué. Pero si os quiero hablar un poco de lo bien que funciona el método que han usado con esta película. O sea, me parece típica película independiente. Típica película de Blumhouse, que es la productora que ha hecho esta película. Y ya sabéis cómo son todas las películas de Blumhouse. Suelen ser así como muy independientes, como muy rollo. De hecho, nos pusieron el trailer de la peli esta del sótano de Ma, que también tengo muchas ganas de verla, también de Blumhouse. O sea, son películas como independientes, como de bajo presupuesto o no sé, que llegas allí como no esperándote demasiado y terminan sorprendiendo. Esta película me ha dejado la sensación de que sin ser especialmente una película de terror, porque es más una película de ciencia ficción, fantasía, alienígenas y cosas así. No es una película de terror como tal, ni nada espiritista, ni nada paranormal, ni nada de ese tipo. Sí que me ha dado muchísimo más rollo que, por ejemplo, la última peli de miedo que vi, creo que fue La Llorona. O sea, esta película está muchísimo mejor hecha, tanto en guión como en estructura, como en los recursos que usan en la película, todo eso. Está muchísimo mejor trabajada que La Monja. Esta película sí que me ha sorprendido en algunos momentos. Estaba jodidamente tensa, os lo digo en serio. En algunos momentos de la película estaba tensísima, porque el niño da mal rollo. O sea, el niño cuando se ponía su traje, llevaba pues como una capucha y una capa. El niño daba muy mal rollo. Es un niño muy siniestro. O sea, típico niño con cara de... no sé explicarlo, pero la verdad es que da muy, muy mal rollo. Ha sido una película que me ha sorprendido, que es difícil que hoy en día, o sea, es difícil que a día de hoy yo vaya a ver una película de miedo que me sorprenda. He tenido una sensación casi, o sea, no 100%, porque la otra peli son palabras mayores para mí, pero he tenido una sensación muy parecida a la que tuve viendo Hereditary. Cuando vi Hereditary tuve sensación de por fin me están dando algo nuevo, por fin estoy viendo algo nuevo y algo que me interesa de verdad y que me está dando miedo de verdad. Y no solo eso, sino que salí de Hereditary y estuve un par de días dándole vueltas y fue una película que me dejó un muy mal cuerpo. Esta película no me ha dejado ese mal cuerpo porque está enfocada a una manera un poco más cómica en algunos momentos y todo eso y se le da un toque más... más buen rollo, por así decir. Tiene mucho de este tipo de películas de cine independiente de terror que se está haciendo últimamente. Y la verdad es que es muy guay, o sea, muy guay que haya tenido esos momentos gore. Le aporta muchísimo eso a la película. Que tenga esos momentos de gore tan macabro, muy guay. O sea, os voy a hacer spoilers de las dos escenas. Porque supongo que si estáis viendo este vídeo es porque ya... Si habéis llegado hasta aquí es porque ya habéis visto la película, así que lo voy a contar. La escena del ojo, o sea, la escena en la que a la chica, a la madre de la niña esta que parece que Brandon está un poco enamorado de ella se le clava un cristal en el ojo y se empieza a sacar ese momento... Señor de mi vida, señor de mi corazón, lo mal que lo pasé en ese momento. Los ojos es algo que me da muchísima acrima. Lo paso súper mal cuando tengo que ponerme lentillas y todo eso. Y ver, eso fue súper macabro y mal rollero. Pero hubo algo aún peor y fue la muerte del tío de Brandon. O sea, cuando se parte la mandíbula contra el volante del coche. O sea, brutal ese momento. Brutal lo explícito que fue ese momento. Yo estaba gozándolo. Gozándolo porque no me lo esperaba. No me esperaban que fuera a ver tanto gore en la película. Y gozándolo porque, tío, porque sí. O sea, porque cuando vas a ver una película de miedo quieres ver cosas así. Y más si es una película que dentro del terror no puedo ofrecerte demasiado. Porque la temática de esta película no es terror 100%, como os he dicho antes. O sea, es un terror un poco ciencia ficción y un poco light. Aun así, muy guay. O sea, la interpretación del chaval... No sé cómo se llama el actor. Vamos a buscarlo. 2.000 años después. Jackson A. Dune se llama. Pues él interpreta Brandon Breyer. Impresionante. O sea, da bastante mal rollo. Tiene una cara súper mal rollera. Y la verdad es que es muy guay. Porque además una cosa que también me ha gustado mucho es que es una película muy íntima. Muy íntima en el sentido que ocurre todo en un pueblo pequeñito. Pocos actores. Típica película que parece que ha sido bajo presupuesto. Diría yo. No lo sé. No sé hasta qué punto estoy acertada o equivocada. Pero ocurre todo en un lugar muy íntimo. Y eso le da un más mal rollo. Porque te puedes poner perfectamente en el pellejo de esa gente. O sea, puedes decir, madre mía, si en mi pueblo pasara algo así, qué pasaría tal cual. Y también es muy importante colocarte en el lugar de esos padres que están viendo cómo su hijo se está convirtiendo en lo que se está convirtiendo. Y tomar las decisiones que toman los padres en algunos puntos de la película. Eso es muy jodido. O sea, pensar que tu hijo se puede llegar a convertir en un monstruo. Que era algo que al mismo tiempo en algún momento de la película dejan claro que los padres sabían perfectamente lo que pasaba con este chaval. Y sabían que en algún momento la cosa se podía torcer. O sea, esta película es el claro ejemplo de qué hubiera pasado si todo se hubiera torcido en Smallville. De lo malo que podría haber llegado a ser Clark Kent si se hubiera desviado. Presenta unos debates morales muy guays. O sea, muy guays que unidos con los momentos tensos de la película y los momentos de tensión de... Madre mía, el niño ahora va a por esta gente. ¿Qué va a hacer? Porque los pueden matar de cualquier forma. Además, el personaje es como que el chaval siempre intenta evitarlo porque parece que queda todavía un poquito de bondad dentro de él. Siempre intenta... Pues tiene los típicos miedos que tienen todos los niños, ¿no? No le vayas a contar esto a mi padre. No vayas a ir a la policía. No le digas a mis padres que he estado aquí. Tengo que esconder esta camiseta manchada de sangre porque me pueden pillar. O sea, tienen los típicos... El chaval tiene los típicos miedos que tiene cualquier niño, ¿no? De esa edad. Entonces, él siempre intenta evitar un poco la confrontación. Llegar a buen puerto y darte una segunda oportunidad, por así decir. Pero cuando ve que tiene la situación descontrolada y que él va a salir perjudicado, pues entonces ya empieza a matar de maneras muy grotescas, la verdad. O sea, es... El niño está un poco ido de la olla y es un poco retorcido. En grandes rasgos ha sido una peli que me ha gustado bastante. O sea, me ha gustado mucho. Ha sido más de lo que esperaba. Además, iba con cierto hype a verla. O sea, tenía ganas de verla por el tema de... Pues eso, ¿no? Ya sabéis que a mí Superman me encanta. Me he visto todo lo que hay. Bueno, todo lo que hay, no. O sea, las pelis antiguas de Superman no las he visto. Pero así, de contexto moderno, me he visto casi todo lo que hay de Superman. O sea, me he visto Smallville. Smallville es una de mis series favoritas. La recuerdo con muchísimo cariño porque es una de las primeras series a las que me enganché con 14 o 15 años. Y Tom Welling fue uno de mis primeros crashes. O sea, que es que Smallville es una de mis series to go. O sea, siempre que no sé qué ver o que no sé qué ponerme, me pongo Smallville porque me gusta bastante. O sea, que conozco mucho los orígenes de Clark Kent después de las pelis puestas, ¿no? La del Homero de Acero y todo eso. Que son películas que también he visto un montón de veces. Y me interesaba mucho ver la versión retorcida. Y no sabía qué esperar de esta película. Tampoco sabía si iba a haber algún tipo de referencia al universo de DC. Porque es que es muy obvio. Hay cosas muy obvias. Y la verdad es que me extraña muchísimo que no esté enlazado de ninguna manera con DC. Eso es algo que me extraño un montón y que me escama un montón. Porque tendrán que haber conseguido algún tipo de permiso, algún tipo de licencia para hacer algo así. O sea, para hacer algo tan obvio y tan similar. A esta película yo le daría... Voy a meterme a ver la nota que le di en Twitter. Ha sido una de las pelis de este año que mejor nota le he dado. ¿Dónde está? Ah, pues no. Le puse un 9. Le puse un 9 a esta película. Me cuesta mucho trabajo ponerle 10 a las pelis. Si yo le pongo a una peli un 10 es porque me ha hecho así la mente. ¡Bum! Mind-blowing. Si no, pues siempre un 8,5 o un 9 a buenas películas. Y totalmente recomendada. De verdad, tenéis que ir a ver esta película porque sorprendente. O sea, no me esperaba que fuera a ser tan buena. Seguramente leeréis cosas malas de esta película porque siempre hay gente que se tiene que quejar de todo. Y siempre hay gente que tiene que poner verde algo. Pero a mí me ha parecido una muy buena película de terror sin ser demasiado de terror. Tampoco os vais esperando pasar muchísimo miedo. Pero tiene unos sustos muy guapos la película. Ha sido algo nuevo, algo refrescante y algo que tenía ganas de ver y que me ha dejado bastante satisfecha. Así que muy recomendada. Tiene el sello de aprobada. Y muchas ganas de saber si hay una secuela. Porque al final, en los créditos finales... No poscréditos. Durante los créditos hay una escena que te enseñan que el chaval está haciendo estragos por todas partes. El chaval al final de la película se escapa porque sus padres intentan matarlo un par de veces. Pero las dos veces él se da cuenta. Y de hecho liquida a los padres. O sea, mata a los padres. Este chaval tiene los mismos poderes que tiene Clark. O sea, puede volar. Tiene visión rayos láser. O sea, rayos láser que te fríe vivo con la visión. Tiene súper fuerza. Tiene súper resistencia. Tiene los mismos... Yo creo que son los mismos poderes que tiene Superman. Entonces ahora los padres terminan liquidándolos porque ambos, tanto su padre como su madre, intentan matarlo porque ven que es un peligro en potencia. Y el chaval se da cuenta y en un último momento se los carga. Y al final de la película se ve al chaval escapándose. El chaval se ve cómo va haciendo estragos por diferentes sitios. Y eso es lo que se ve al final. O sea, como imágenes de telediarios de ha pasado esta matanza, ha pasado esto aquí, ha pasado esto allá... Es un final un tanto abierto. O sea, un tanto abierto en el sentido que podrían hacer una secuela con el chico ya de mayor. O sea, de mayor o más adulto, por así decir. Y sería interesantísimo, de verdad, interesantísimo que en algún punto unieran esto con DC. O sea, sería muy guay. Ya sé que está descartado y que han dicho que no. Pero a mí me fliparía muchísimo que esta película hubiera sido el origen de Ultraman. O sea, y que esta película enlazara con DC. Sería maravilloso. Pero no sé, no sé, no sé qué va a pasar con esta película. Os recomiendo, por supuesto, que vais a verla. 100% recomendada. Si la has visto, déjame en comentarios qué te ha parecido. Si te ha gustado, si te ha decepcionado, déjame en comentarios que me interesa leerte. Si te ha gustado el vídeo, dale un buen like, que así me ayuda. Gracias por haberlo visto. Te veo por aquí. Proximamente. Quédense. Vamos a ver. Amper. 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 ¡Suscríbete!